Y en esas condiciones estamos, no encontramos ninguna persona que nos represente y bueno, esperamos que en este 2019 llegue Guillermo a la Intendencia y nos pueda representar desde la Municipalidad. Muchas gracias Nayara, vamos con Tomás también, gracias Tomás, gracias. Bueno, hola, siguiendo acá las palabras Nayara, muy contento de estar acá y de ver a todos los compañeros y al compañero Guillermo. Bueno, siguiendo la línea del tema de la educación, los problemas que estamos teniendo, la falta de presupuesto, la baja del boleto estudiantil por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal y necesitamos un intendente en esta ciudad universitaria que tire para los hijos de los trabajadores que vamos a estar en la universidad y de la falla de todo el campo cultural al compañero Guillermo y a todo lo, muchas gracias. Gracias Tomás. ¡Bravo a todos! ¡Bravo a todos! ¡Bravo a todos ustedes!